de la ruta 660 Palermo Sur Alamos Norte para el usuario de Palermo de Alamos, todo el mundo necesita la rutica y todavía no quieren quitar la ruta y no han colocado nada del sistema, nada. Nos hace falta que nos la lleguen a quitar señorita, porque vemos mucha gente que estemos enfermos y nos llegan a quitar esa ruta y ¿qué hacemos? Según la Secretaría de Movilidad, todavía quedan aproximadamente el 20% de las rutas de transporte público tradicional. Se espera que a finales del mes de junio, esas rutas ya no estén por la carrera séptima. La administración distrital asegura que el desmonte ya está en su fase final. Hacia el primero de junio logremos el desmonte de todo el transporte público colectivo en nuestra ciudad y podamos tener vehículos en el componente nacional del SITP. Sin embargo, el trancón por la carrera séptima, pese al día sin carro, fue evidente. Con la reducción de un carril para dar paso a las bicicletas y otro como preferencial del SITP, solo un carril estaba dispuesto para otro tipo de vehículos. Hoy estamos desviando estas rutas para que no circule sobre la séptima y poder hacer mediciones de lo que va a ser este corredor en un futuro. Por ahí pasa, pero no viene sino hasta la primera de mayo. O sea, el 6-14 y el otro viene, pero hasta la primera de mayo. Entonces, así, necesitamos hasta acá y no viene. Toca Transmilenio.